¿Eh? Ese flaco ni come, pero ¿cómo le apedrea ese culiflay, vos? A mí nos asfixia, más bien. Mira, ve, ahorita que ya se fueron, hoy sí podemos hablar. Fíjate que les quería contar que yo tengo un enamorado en Facebook, más allá es mexicana y mira, ve, tiene billete a morir. Y el más allá deitas me lleva pajeando, me dice que salgamos, que me va a llevar a Ruatán, a La Ceiba, a Trujillo, a conocer todo, pero no sé, no sé todavía y hace como dos meses me lleva pajeando por ahí. Uy, niña, y que está esperando, aproveche, y más que mexicano, que los mexicanos hasta hablan, cantando hablan. Aproveche, niña. Sí, hombre, Andrea, no sea dormida, mamá, y más si es extranjero, son los que más sueltan el pisto, estos de acá grandes agarrados, que una baleada le niegan a uno, no me pone tiba. Dame el nombre para buscarlo en Facebook y lo agrego, si vos no lo querés, ma. Nosotras encantadas, ma. ¿Cómo es viva? Así llévense la que se los voy a presentar, ese manguito solo es mío. Y más bien, ahorita que venga, hasta un celular nuevo le voy a sacar, y le voy a sacar un carrito ahí, ya van a ver. Pues mira, de antemana te digo, no, hay disculpas que no te llevé a mi apartamento, pero igual es que me lo están remodelando, y no quería que vieras así, todo pinche de suerte. Pues siéntate, ponte cómoda. Amor, antes de que pasemos a otro punto, fíjese que yo le quería contar dos cosas que yo siempre he anhelado en mi vida. Es un celular de esos nuevos androides que han salido, y un carro, amor, para lucírselo a mis amigas, para que les den envidia, amor. Yo sé que usted me los puede regalar. Oye, ¿por qué? Tú vas muy rápido, ¿qué onda, no hombre? Pues me estás sonando un tanto interesada, pues cuando estábamos hablando así por Facebook y todo eso, tú no eras así. Pues ya dime, ¿me estás cobrando o qué? No, mi amor, si te he interesado yo jamás, sino que, pucha, esos son detalles que nos gustan a nosotras las mujeres bonitas. Simple detalles que yo sé que usted menos pueda, y ¿sabes qué? Pucha, me deje quitando la ropa, que a mí me da pena empezar, no sé. No, pues ya qué, para luego es tarde, ¿no? Pues no te preocupes, yo voy a solucionar todos tus problemas, eso te lo prometo. Tanto más no te digo, te tengo una sorpresa. Tú ponte cómoda ahí, ¿no? Pues recuérdate, ponte cómoda, cierra tus platitos, mi amor. Ay, sí, amor. ¿Y sabes qué? Tu te haces que ahora te muero, mamita. ¡Cierra! ¡Suéltame! ¡Suéltame, maldita! ¡Interesada! ¡Ay, loco! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Venga, carajo! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! No sé por qué dejan de un lado los sentimientos, pensando solo en las cosas materiales, en el dinero, como que si el dinero no se acaba. No puede venir alguien del extranjero, hablándole con un idioma raro o algo, porque ahí van y se embrojan las malditas, por eso las odio. Nunca, pero nunca voy a perdonar a maldita que también me dejó, que me abandonó, solo porque no tenía dinero. Demi, pero es que yo te estoy diciendo, yo voy a conseguir trabajo lo más pronto posible, mami, mira, así como agarre el pago, yo así te lo voy a dar, mami, por favor, ya, 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 no, no, yo voy a hacer todo, yo voy a hacer todo, yo voy a quedarme con un pobreco como vos, que no tenés ni para el huevo, yo creo, no me amore, si te miras. No, no, Jamie, por favor, Jamie, no me hagas esto, Jamie, Jamie, por favor, Jamie. No, 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 no,